La nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene Aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Se chiquita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Núdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a disparar al afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te veo Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí Te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, voy pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Vente acá, lo quiera, posición La perra, tengo pal Que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera Dame como quieras Dámela, entera Papá, 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 papá El que no vino se lo pilló Me tiene blanda por tu vez Pensando en la muda que vamos a hacer Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy lo que sea, yo te doy lo que sea, yo te doy lo que sea Mira que esto va a explotar La nalga y la teta, cual es la receta Tu haces squat, aquí arriba, mas tu eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene Aunque estas loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Si se quita la ropa Una bradilera, bradilera, bradilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una bradilera, bradilera, bradilera Estas demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea que me sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea que me sea, que te vea Teta pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú móntate aquí, vi pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a juntar Venta acá, lo que era posición La perra, tengo pal que quiera Hoy te lo dejo tocar Venta acá, no afuera Dame como quieras, dámela entera Venta pa'lante y el culo pa' atrás Venta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a explotar Llegó con su amiga y el ya te desencendió Se puso de espalda y el combo la ligó Tú eres un problema del STV Que esa nalga rebotando, andeja, bloco de hotel Mueve esa cara, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino, se lo pilló Me tiene hablando portugués Pensándome en muda como hace Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Puta es demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy La nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba Más tú eres aleta Diablo que nalgota Que no te atiene, aunque estás loca Nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota Sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa Me desenfoca Se chiquita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Puta es demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Te tapa adelante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di Six months of broken hearty Six months of working on myself Six months of broken hearty Dije que sí, te lo repotí y me da Ahora tú montate aquí, voy pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a juntar Venta acá, lo que era posición La perra, tengo pal que quiera Hoy te lo dejo tocar Venta acá, no afuera Dame como quieras Dámela entera Venta pa' adelante y el culo pa' atrás Venta pa' adelante y el culo pa' atrás Venta pa' adelante Venta pa' adelante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a explotar Llegó con su amigo y él ya te desencendió Se puso de espalda y él como la ligó Tú eres un problema, de lejos se te ve Que esa nalga rebotando andeja, bloco de otro Mueve esa cara, mami Tú eres lo que te voy a enseñar Y tú eres un problema, de lejos se te vengan Y tú eres un problema, de lejos se te vengan Y tú no andas por tu vez Pensándome en muda ya mo steril Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí esta ver la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Futa demasiada rica, no voy a dispararla fuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, como sea, donde sea, que te vea Yo te doy, 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 yo te doy Mira que esto va a explotar La nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat aquí arriba Más tú eres aleta Diablo que nalgota Que no te atiene Aunque estás loca Nadie se la toca Te doy mantenimiento Pago la cuota Sabes que le toca Bebe de la botella No de la copa Me desenfoca Se chiquita la ropa Una brasilera 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 Núdate conmigo Aquí está me la bellaquera Una brasilera 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 Tú estás demasiado rica No voy a disparar a la afuera Yo te doy Yo te doy Yo te doy Lo que sea con esa Dónde sea que te vea Yo te doy Yo te doy Yo te doy Lo que sea con esa Dónde sea que te vea Te está pa'lante Y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di Dije que sí Te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí Ven pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a disfrutar Venta acá Lo que era posición De perra Tengo pal Que quiera Y te lo dejo tocar Venta acá No afuera Dame como quiera Dame la entera De esta pa'lante Y el culo pa' atrás De esta pa'lante Y el culo pa' atrás Mira que tú vas a disfrutar Llegó con su amiga Y el ya te desencendió Se puso de espalda Y el combo la ligó Tú eres un problema Desde lejos se te ve Que esa nalga rebotando Andeja, bloco de hotel Mueve esa cara Mami Tú eres la que te voy a hacer El que no vino Se lo pilló Me tiene hablando Por tu vez Pensándome en muda Como hace Una brasilera 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 Múdate conmigo Aquí está Mela Bellaquera Una brasilera 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 Estás demasiada rica No voy a dispararla afuera Brasilera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Que sea como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Que sea como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy La nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba Más tú eres aleta Diablo que nalgota Que no te atiene, aunque estás loca Nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota Sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa Me desenfoca, se chiquita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a disparar a la afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea cuando sea donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea cuando sea donde sea que te vea Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di Dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, voy pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a disfrutar Vente acá, lo quiera, posición Te espero, tengo pal Que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera Dame como quieras Dámela, entera Vente pa'lante y el culo pa' atrás Vente pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a disfrutar Llegó con su amigo y él ya desencendió Se puso de espalda y él como la ligó Tú eres un problema, de lejos se te ve Que esa nalga rebotando, andeja, bloco de otro Mueve esa caja, mami Tú eres lo que te voy a hacer El que no vino, se lo pilló Vente acá, hablando portugués Pensando en mi muda, ¿qué me hace? Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, donde 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 La nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta. Diablo que nalgota, que no te atiende, aunque tal vez. Nadie se la toca, te doy mantenimiento, pago las cuotas, sabes que le toca. Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca, se chiquita la ropa. Una brasilera, brasilera, brasilera. Núdate conmigo, aquí está mela, bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea con el sábado, me saca la ropa. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea con el sábado, me saca la ropa. Te está pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás. Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé por qué siempre te gusta chupar. Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da. Ahora tú montate aquí, voy pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar. Mira que esto va a escutar. Vente acá, lo que era posición de perra. Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar. Vente acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera. De esta pa'lante y el culo pa' atrás. De esta pa'lante y el culo pa' atrás. Mira que esto va a escutar. Llegó con su amigo y él ya desencendió. Se puso de espalda y él como la ligó. Tú eres un problema, de lejos se te ve. Que esa nalga rebotando, andejao, bloco de otra. Mueve esa cara, mami. Tú eres lo que te voy a hacer. El que no vino se lo perdió. Me tiene hablando portugués, pensando en la muda que me hace. Una brasilera, brasilera, brasilera. Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Puta es demasiada rica, no voy a dispararla afuera. Y este no, 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 y este no. No va a flotar. La nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat aquí arriba, más tú eres aleta. Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca. Te doy mantenimiento, pago las cuotas, sabes que le toca. Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca, se se quita la ropa. Una brasilera, brasilera, brasilera. Tú darte conmigo, aquí está mela, bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Tú estás demasiado rica, no voy a disparar a la afuera. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea con esa, con esa, con esa, con esa, con esa. Te está pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás. Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé por qué siempre te gusta chupar. Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da. Ahora tú móntate aquí, voy pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar. Mira que esto va a explotar. Vente acá, lo quiera, posición de perro. Tengo par, que quiera, hoy te lo dejo tocar. Vente acá, no afuera, dame como quieras. Dámela, entera, fine. De esta pa'lante y el culo pa' atrás. De esta pa'lante y el culo pa' atrás. Mira que esto va a explotar. Llegó con su amigo y el ya te desencendió. Se puso de espalda y el cambo la ligó. Tú eres un problema, desde lejos se te ve. Que esa nalga rebotando, andeja, bloco de otro tren. Mueve esa caja, mami. Tú eres la que te voy a enseñar. El que no vino, se lo pilló. Me tiró una banda portugués, pensando en la muda que vamos a hacer. Una brasilera, brasilera, brasilera. Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, yo te doy lo que sea. Yo te doy, yo te doy lo que sea, yo te doy lo que sea, yo te doy lo que sea. Te está pa'lante y el culo pa' atrás. Mira que tú vas a flotar. La nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta. Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca. Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca. Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca. Se chiquita la ropa. Una bradilera, bradilera, bradilera. Múdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera. Una bradilera, bradilera, bradilera. Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera. Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea. Yo te doy, yo te doy lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea. Te está pa'lante y el culo pa' atrás. Estamos activos y listas pa' detrás. Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé por qué siempre te gusta chupar. Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebotí y me da. Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar. Mira que tú vas a disfrutar. Venta acá, lo que era posición, le espero. Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar. Venta acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera. Te está pa'lante y el culo pa' atrás. Mira que tú vas a disfrutar. Llego con su amiga y el ya desencendió. Se puso de espalda y el combo la ligó. Tú eres un problema, desde hace te ve. Que esa nalga rebotando, andeja, bloco de hotmail. Mueve esa cara, mami. Tú eres lo que te voy a hacer. El que no vino, se lo pilló. Me tiene hablando por tu vez. Pensándome en mudar como se. Una brasilera, brasilera, brasilera. Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera. Una brasilera, brasilera, brasilera. Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera. Yo te doy, 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 yo te doy. ¡Suscríbete!